de polémica y protestas. Donald Trump dio hoy en Nueva York su primera rueda de prensa desde que ganó las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Una rueda de prensa que los medios de comunicación venían pidiendo hace mucho tiempo y que era muy inusual que un presidente electo no hubiese dado la cara antes. Entre otros temas, admitió que hubo hackeo ruso, por fin lo logró admitir, admitió que había ese hackeo ruso durante la campaña electoral que lo llevó a la Casa Blanca con la intención de que favoreciera precisamente a Trump. En ese proceso, Trump dijo que no es cierto que Rusia tenga información personal de él, de Trump, comprometedora, que pueda servir para extorsionarlo, como se ha venido diciendo en las últimas horas. Además reiteró que acabará con el Obamacare y que construirá el muro con México, así que en ese sentido sigue en su postura original. Dice que él hará que México lo pague, pero sigue sin explicar de qué manera lo hará. Yo nunca le he llevado a una mujer.